...y no solo no van a regresar, en ese sentido nosotros vamos a tomar la misma determinación que tomamos con respecto a las 5 de mayo, a la plancha de Zócalo, al Parian y a todo aquello. Una vez que se muevan, no hay vuelta atrás. Es muy probable que haya una especie de probabilidad en algún otro lugar, reducidos con otra imagen, con otro esquema. Así no se podía, ahí es donde nosotros cerraríamos el ciclo y vamos a ver cómo podemos nosotros intercambiar toda esta información con ellos para que podamos en su momento coincidir en las opciones que se les pudieron.